Hola, me llamo Gabriel Sollana Sánchez. Este libro se titula La tienda de Carlota, tiene 207 páginas. Y va que había un granjero que tenía en su granja muchos animales. Y quería matar uno porque era muy pequeño. Entonces la hija Fer le detuvo. Y después Fer estuvo cuidando el cerdo. Entonces cuando pasaron una semana lo llevó a una granja, a la granja de su tío. Entonces el tío lo cuidaba. Y el tío se llamaba Wilbur. Entonces Wilbur se echó una amiga que se llama Carlota. Y cuando pasaron unos días, Carlota tuvo hijos. Entonces Carlota murió. Y Wilbur se tuvo que ir a cuidarlo. Y este libro lo recomiendo porque es de amistad y cuidar a las personas. Adiós.